Hola, ¿cómo están ustedes? Me da mucho gusto saludarlos. Yo aquí lleno de dinero. Ojalá fuera cierto que tuviéramos tanto con la inflación que hay en todo el mundo. Pero quiero hablarles de la palabra dinero y cómo en México y en los países latinoamericanos usamos muchas expresiones para decir dinero. Una de ellas es decir lana. ¿Traes lana o no traes lana? Esto viene de que en la época de la antigüedad, por ejemplo, los grandes hombres de la nobleza tenían borregos y entonces los borregos producían lana. Entonces cuantificaban su enorme riqueza por cuánta lana daban los borregos. De ahí salió la lana. Luego viene otra palabra también que es muy usada en México. Traes varo. El varo es una especie de palabra de algo grandote que viene del gitano español. Eso no es totalmente mexicano, pero de ahí viene. Después tenemos otro que se llama la marmaja. La marmaja es porque el sulfato de hierro, que se llama marmaja, tiene un color que brilla como el oro. Entonces por eso se le dice la marmaja. Por ejemplo, si uno dice billuyo, también es una deformación de la palabra billete. Hay otra palabra que usamos mucho que es decir traes feria, traes suelto, trae cambio, trae poco a poco, traes cosas porque hay que pagar en poquito. Y esto viene de las ferias que tiene ahí su origen porque necesitaba uno llevar monedas o billetes de baja definición para poderle pagar a la gente porque nunca tenían cambio. Entonces dicen trae menudo, trae usted feria, trae usted suelto, trae usted cambio. Y finalmente otra más que quiere decir morlaco. Los morlacos vienen normalmente de alguien que era muy tonto y le cambiaban el dinero por otras cosas y por eso le dicen dame tus morlacos. Estos son unas cuantas expresiones de lo que tenemos como dinero. Muchas gracias. Si les gustó, aquí andamos y díganme cómo le dicen en su país, en su tierra al dinero. Gracias.